Y estamos en competencia Porque ella no sé que se tenga con pasas y pasas cuando está despiertas Y ha visto muyhata hoy que sabe a sao entre las ondas a besas de ella Cuando vesen los hermano y los del norte y eso se lo more, y llegar por foto Ella quizá g system dia jardín a que la No sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. No sé qué, no sé qué, no sé qué. No sé qué, no sé qué, no sé qué.